Con juegos, dinámicas, concursos, alegría y diversión, los niños del Kinder Juan Miguel Castro del Puerto de Progreso, en compañía de sus padres de familia, celebraron el Día de las Madres. La maestra María Teresa Duarte comentó que la actividad se realiza anualmente con el objetivo de acercar a los padres de familia con sus hijos. Entre las actividades que se realizaron hubo macro gimnasia, carreras de obstáculos y de parejas, así como dinámicas en grupo y un concurso de esculturas de arena. El Colegio Juan Miguel Castro cuenta con alrededor de 120 alumnos, de los cuales la gran mayoría participó en la actividad. En ocasiones anteriores, la actividad de padres e hijos se ha llevado a cabo en otros lugares, como por ejemplo el Centenario, en donde se efectuó esta actividad el año pasado. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.